Música Tengo 5 años de experiencia de profesional en la institución Música Campeón de la vuelta al futuro, campeón vuelta al porvenir, campeón vuelta a Antioquia SU-23 y campeón clásicas en el Ecuador Música En el ciclismo soy un escalador Música Tengo que decidir el puesto de una vuelta a Colombia Música Sería un objetivo muy importante para mí Y no, sería algo muy importante para la hoja de vida Música 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 Música